El músico napolitano Cesare Andrea Pixio compuso esta canción para la película ¿Qué sinvergüenzas son los hombres? de su compatriota Mario Camerini que protagonizaba un jovencísimo Vittorio de Sica. ¿Qué sinvergüenzas son los hombres? cuenta la historia de un chofer que se hace pasar por rico para conquistar a una chica con la que tras ser descubierto establece una divertida relación de amor-odio en la que los dos parecen empujar por ver quién es el que pone al otro más celoso. Seguramente no muchos recordéis esta canción por esta película pero es posible que muchos la reconozcáis por un anuncio de televisión bastante reciente. No os voy a decir de qué marcará el spot porque no estamos aquí para hacerle publicidad gratuita a nadie pero sí os voy a dar una pista. En el anuncio que es de Colonia sale un chico muy moreno, muy moreno con un bañador muy blanco, muy blanco. Parlami d'amore Mario Háblame de amor Mario Como soy bella, más bella esta mañana, Mario Splendido un sorriso de stella a tuyos occhi tuoi blanco Anche si ha perso il destino, domani sarà Oggi ti sono vicino perché sospirai, non pensai Parlami d'amore Mario Parlami d'amore Mario Tutta la mia vita sei tu Tutta la mia vita sei tu Gli occhi tuoi belli brillano Fiamme de sueño sin pilano Fiamme de sueño sin pilano Dimmi che ilusione non è Dimmi che sei tutta per me Qui sul tuo cuore Qui sul tuo cuore non soffro più Parlami d'amore Mario So che è una bella e maliarda sirena sei tu So che si perde chi guarda quegli occhi tuoi blu Ma che non importa se il mondo si burla di me Meglio nel gorgo profondo ma sempre con te Si con te Parlami d'amore Mario Tutta la mia vita sei tu Gli occhi tuoi belli brillano Fiamme di sogno sin pilano Dimmi che ilusione non è Dimmi che sei tutta per me Qui sul tuo cuore non soffro più Parlami d'amore Mario Qui sul tuo cuore non soffro più Parlami d'amore Mario Parlami d'amore Mario Grazie a tutti Grazie a tutti